Bien amigos de BPI TV, cuando son las... Referimos a los bloqueos a páginas web, los casos de hackeo, los casos de ataques de DOS, las imputaciones para personas que por publicar opiniones en sus redes sociales son privadas de su libertad. Todo esto en el 2018 suma más de 40 casos y en el 2019 hemos detectado que se duplica la cifra. Por ejemplo, en el caso de bloqueos a páginas web, en el 2018 fueron 18 páginas bloqueadas y en el 2019 van 43 páginas bloqueadas. Y cuando hablamos de bloqueos nos referimos a, por ejemplo, cuando bloquean YouTube, cada vez que el presidente encargado, Juan Guaidó, hace una locución que hemos visto que coinciden esas oportunidades. Y también hemos detectado que CanTV es el principal actor a la hora de ejecutar estos bloqueos y es muy fácil de comprobar porque hacemos un test técnico en donde detectamos todas las operadoras y entre esas operadoras CanTV es el principal proveedor de servicios de Internet que bloquea páginas web. ¿Cómo afecta esto para la información, para la libertad de expresión y de información en el país? Sí, bueno, la mayoría de los medios de comunicación libres están en Internet hoy, dado que los medios de comunicación tradicionales es muy poco lo que se puede transmitir y lo que se puede decir sobre la gestión actual y lo que se puede decir acerca de la gestión del presidente encargado, Juan Guaidó. Entonces, dado que hay esta prohibición en radio y en televisión, los medios digitales como BPI, como Vivo Play, como La Patilla, como Carabota Digital, son los principales actores de la información. Cuando se bloquea esta información, se viola la libertad de expresión de los periodistas, el derecho al periodista de ejercer su profesión y también el derecho al acceso a la información a toda la ciudadanía. ¿Cómo está en estos momentos la libertad de expresión y de información en Venezuela? Bastante vulnerada. Y decimos que está bastante vulnerada cuando hay ataques a periodistas constantemente, como los que hemos visto a lo largo del año afuera de la Asamblea Nacional, cuando tenemos, por ejemplo, el caso de Jesús Medina, un periodista detenido, en el caso que hemos visto que hay un ensañamiento hasta personal por los señalamientos que este periodista hizo antes de su detención y también por todos estos bloqueos digitales que han venido sucediendo, que no solamente es el bloqueo de YouTube, que también es el bloqueo por DNS a las páginas del pitazo, que también es los ataques de DOS a páginas como el pitazo, como La Patilla, y todos estos sucesos del que está. ...estaremos hablando en nuestra presentación y que es disponible en redesayuda.com. Bien, Mariano, ¿cómo evadir esta censura a los principales portales informativos que hay hoy día en Venezuela? ¿Nos puedes adelantar cómo pudiéramos evadir entonces estos bloqueos? Sí, cómo no, siempre le recomendamos a... ...y cambien los meses de sus computadoras, un proceso un poquito complejo... ...dejo que en la página web de Redes Ayuda pueden encontrar, pero para adelantarte aquí y para las personas que nos ven, pueden descargar VPNs gratuitos, nosotros recomendamos Siphon, se escribe P-S-I-P-H-O-N, Siphon, se puede descargar de forma gratuita, también Tunnelbit o ProtonVPN, que son gratis para los venezolanos. ...pueden descargar estos VPNs, en Redes Ayuda pueden colocar VPN en el buscador de la página, y ahí les va a aparecer las opciones y algunas recomendaciones que nosotros hacemos, y más información con muchísimos más detalles para quienes sean más curiosos y quieran saber cómo funciona toda esta tecnología de atrás. Precisamente estabas mencionando el caso de Luis Medina, de Jesús Medina de Sainé, quien hoy día se encuentra preso en la cárcel militar de Ramo Verde. A nuestro fondo se encuentra una especie de celda. ¿Nos pudieras explicar por qué están haciendo esta protesta simbólica? Sí, estamos haciendo esta protesta simbólica porque queremos mandarle mensaje de aliento a Jesús Medina y a sus familiares. Y lo que queremos es que todas las personas que vengan y que asistan a nuestra presentación puedan dejarle una carta a Jesús Medina, un mensaje de aliento, y cualquier detalle que puedan tener con él, y que sirvan también cada persona que venga de portavoz para denunciar lo que está pasando con Jesús Medina y con todos los presos políticos en Venezuela. Bien, muchísimas gracias Luis por tu explicación. Bueno, declaraciones de Luis Serrano, quien es coordinador de esta ONG Redes Ayuda, que el día de hoy en Foro 21, ubicado en La Castellana, en el edificio Letonia, pues van a estar ofreciendo este foro llamado Dictadura 2.0. Pero daba cuenta, entonces, acerca de los bloqueos actuales que se han generado durante este año 2019 a los principales portales informativos que se han generado también a través de CanTV, según las impresiones, las declaraciones y la información que nos ha ofrecido Luis Serrano el día de hoy. Yo quisiera dejar en la Cámara de Rafael Padrón parte de lo que es esta protesta simbólica que han realizado acá en la sala donde se va a estar desarrollando este foro Dictadura 2.0 para apoyar a Jesús Medina Esainer, reportero gráfico que fue detenido el pasado 29 de agosto de 2018 por funcionarios de la Policía Política de Nicolás Maduro del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia en la estación de Plaza Venezuela del metro de Caracas. Esto luego de que cubriera una manifestación en los alrededores del Seguro Social. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Los invitamos a estar muy atentos a toda la información que desde BPI TV tenemos preparado para ustedes. Reportó Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas y le damos el pase a nuestra compañera Andreina Ramos.